Doy la bienvenida a Sábados con Andresa. Mary, ¿cómo estás mi amiga Mary? Bueno, feliz cada sábado porque este es el momento que más disfruto porque como delicioso. Como rico, porque todo tiene pimienta y comino Mary. ¿Hoy qué nos ha traído Mary? El micro, por favor, estamos en vivo, ¿algo pasó? Gracias. Ahí lo cambia nuestro modelo. Ahora sí. No, no se escucha. Tranquilo, esperamos, esperamos. Estamos en vivo, todo puede suceder. Aparte que mientras que más se me logra el micro, es mejor porque más tiempo Mary está en pantalla. Y así, más tiempo en pantalla está Mary, así me dan 100 mil dólares más por cada minuto que yo esté en pantalla. Imagínate. Así es, Alonso. ¿Cómo estás amiga Mary? ¿Todo bien? Bien, te he traído un picante a la Tacneña. Picante, amigos de Tacneña, gracias. Un picante a la Tacneña. Pimienta y comino Mary. Pura pimienta, puro comino de la mejor calidad. Son ideales para darle al más delicioso sabor a sus comidas. Guisos, estofados, adobos, escabeches, frituras, parrillas, las ensaladas que quieras. El ceviche con su pimienta Mary queda espectacular. Las especialidades, así que recuerde, en estos momentos de prevención evite los condimentos a granel. Prohibido comprar pues esa tierra a granel en todos los mercados. Así que pueden estar contaminados, así que no tienen garantía. Mejor compre pimienta y comino Mary que están elaborados y respetados por los estrictos controles e higiene y calidad. Y están herméticamente basados. Cuide su salud y enriquezca el sabor de sus comidas con pimienta y comino Mary. Pimienta y comino Mary está elaborada con la mejor pimienta importada desde el Brasil. Y comino Mary está elaborado con el mejor comino importado desde la India. No sea como de inundación, compra a granel. No compre a granel, lógicamente. Porque está todo contaminado, lógicamente. Así que su comida mejor sea como Doña Segura, que compra nuestra pimienta y comino Mary. Enriquece el sabor de sus comidas y cuida la salud de toda tu familia. ¿En qué momento de la preparación le agregas tú la pimienta y el comino Mary? Para este picante la tangiña, le hemos puesto o le he puesto pimienta y comino Mary en el aderezo de los ajíes de la ají panca que va cocido con el aceite. Que se deja cocinar hasta que seque y se mueve. Yo le he puesto un poquito de caldito y sigue cocinando hasta que ese ají evapore. Y se ponga así picantito. ¿Y se come el picante de la tangiña con pedaguita de pan? Sí. Te he traído panchabata que es lo más parecido que en forma que hay al pan marraqueta que es con lo que se acompaña el picante a la tangiña. ¿Con qué pan? Marraqueta. Panes de antaño. Sí. Y esta preparación tiene varias etapas. ¿Qué utilizas más, pimienta o comino Mary? Acá tiene más pimienta que comino Mary. Ah, ¿se siente ese picantito? Sí. Por eso se llama picante a la tangiña. Señoras de todo el Perú, las amas de casa, mis señitos, el 67,7% de todas las señas de mi país ven sábados con Andrés. Y ellas saben perfectamente todo el Perú. Por eso tienen que consumir pimienta y comino Mary. Muchísimas gracias, amiga Mary. Por la... Acá estoy, acá estoy. Ya saben, por cinco sobrecitos Mary, de pimienta y comino Mary. Ahí lo ven. Vacíos, lógicamente. Más un sol, canjea y llévate tu plato tendido, tu plato hondo o tu taza. Cualquiera de ellos por un sol y con cinco sobres Mary. Ya saben, todas mis señitos de todo el Perú. Gracias, amiga Mary. A ti, Andrés. Maravilloso, picante a la tangiña. ¿Quieren saber más de este maravilloso pimienta y comino Mary? Adelante, Dave. Doña Inocencia compra granel y contamina sus comidas. En cambio, la señora segura, enriquece sus comidas con pimienta y comino Mary. Importados de calidad, pimienta y comino Mary. El mejor sabor a un super precio. Mienta y comino Mary, sabor y calidad.